Habitualmente los celebramos en lugares que tiene dispuesta la Administración Provincial, una escribanía de gobierno, en la cual existen documentaciones que no se pueden estar desde ese lugar, justamente por dar fe. Y les aseguro que debe ser un libro que, no sé si no lo trajo la primera fundación de Santa Fe, Juan de Garay, tal vez la segunda, un libreraco que tiene mucha historia, muchos años, muchos contratos. Pero no sale de allí. Esto quiero ser claro con ustedes, los contratos tienen reciente data, todos ellos, en algunos casos trata de decreto de publicación para pasar luego a contrato, y varios han sido ya rubricados, con lo cual el día de hoy lo que queremos hacer es la entrega a los señores representantes de las jurisdicciones donde se establecen las obras, intendentes, presidentes comunales, o las autoridades que estarán a cargo luego de la administración de estos edificios, no solo emblemáticos, sino también de puntos funcionales y prescindibles para el nuevo formato que está adquiriendo tanto la policía como otras áreas, la cuestión de seguridad como otras áreas del gobierno en la gestión. O sea, entregárselos a los responsables, al contrato. Y, obviamente, a la empresa contratista, que ya la rubricamos, pero a ser público ahora, en este acto que, insisto, es atípico porque normalmente es un hecho individual. Pero acá estos días, por acumulación de otras cuestiones de trabajo, se acumularon 24 contratos. Entonces nos pareció oportuno hacerlos públicos en un solo acto. 13 en la ciudad de Santa Fe, pues son centro-norte, y 11 en la ciudad de Rosario, pasado mañana, porque son centro-sur. Parecía que era una noticia que cobraba mayor entidad de esta manera, agrupándonos y, de alguna manera, convocándolos. Y el contrato es, tal vez, en lo que hace a la obra pública, a la obra en general, un punto de partida fundamental. Debe ser resaltado, y el Estado, justamente, provincial, tiene que asuntarlo como hecho público, como cosa pública. Hay dos puntos de referencia en nombre de toda obra. Este es uno, y el otro, obviamente, es el corte de cinta. El final. Antes y después, y durante, suceden muchas cosas. Hay instancias donde la obra obliga y exige rigurosas cuestiones de atricción, de inspección, de seguimiento, de santificación. En el antes hay una etapa que no es menor, en la cual colaboran muchísimos los intendentes y presidentes comunales, que es comenzar desde aquella obtención del terreno, la sesión luego del mismo, para permitir el proyecto, conseguir todos los certificados de habilitación, las cuestiones del ambiente, de los servicios. Entonces, etapa previa del contrato, se puede decir que tiene su particularidad, pero el punto fundacional, el punto principal, justamente donde se inicia, se da comienzo, de manera así, a través del Estado de Derecho, es el contrato. Y el otro, como decía recién, el final, el corte de cinta, que tal vez es el momento más feliz y también representativo del hecho público, en este caso, de la obra pública. Y estos 24 contratos, trabajan fuertemente temas también sensibles y requeridos por la gente. resaltaron los dos ministros, salud y seguridad, donde se ha cargado fuerte énfasis, se ha hecho mucha obra pública en estas demandas globales de ambos sectores, como también el tema de la educación, se trabajó con mucho énfasis, y las cuestiones y de entes al territorio más disperso, como son las cuestiones de la vivienda, las infraestructuras necesarias para conectividad entre nuestros pueblos y ciudades, la obra vial. Y es todo eso, entonces, un cúmulo de tareas que ahora se expresa, como decía recién, un importante número, se referencia a 24 obras, pero también un importante monto. Son casi 80 millones, 78 millones, para ser más precisos, del peso que el Estado provincial brinda la atención de salud, seguridad, desarrollo social, contención de jóvenes. Y otra cuestión que también nos parece importante destacar para terminar, es la defensa del patrimonio histórico.